Según la creencia de la civilización mexicana antigua, cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo hasta el día designado por la costumbre en que retornan a sus antiguos hogares para visitar a sus parientes. El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México que se realizan en el mes de noviembre. Según el calendario católico, el día primero está dedicado a todos los santos y el día dos a los fieles difuntos. Es el tiempo en que las almas de los parientes fallecidos regresan a casa para convivir con los familiares vivos y para nutrirse de la esencia de ese alimento que se les ofrece en los altares domésticos. La celebración de todos los santos y fieles difuntos se ha mezclado con la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas festejan desde los tiempos prehispánicos cuando tenían la creencia que al morir los individuos llegaban a Mictlán. Pues mira, el Mictlán finalmente era la creencia que era donde yacían los muertos o las almas de los muertos, de ahí el dios Mictlantecutli. Yo creo que lo que une a ambas culturas es exactamente la idea de que hay un más allá, es decir que cuando se extingue la vida no termina ahí todo, sino siempre hay un más allá, un cielo, un infierno, un inframundo en el caso de la época prehispánica. El altar ofrenda es un rito respetuoso a la memoria de los muertos. Su propósito es atraer sus espíritus. Consiste en obsequiar a los difuntos que regresan ese día a convivir con sus familiares de los alimentos y objetos preferidos por ellos en vida para que vuelvan a gozar durante su breve visita. La gente sí hace de una cuestión que podría ser triste y dolorosa, una cuestión festiva. Y entonces la mayor parte del país en el 2 de noviembre se vuelca totalmente a poner en los cementerios, los altares, en pasar la noche en vela bebiendo, por eso te digo que es una cuestión muy festiva, esperando a que bajen las ánimas, los espíritus a acompañar a sus vivos. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Cada uno encierra su propia historia, tradición, poesía y más que nada, misticismo. Algunos de los objetos decorativos, como las flores de cimpasúchil, calabaritas de azúcar y el pan de muerto son parte de la tradición antigua, también el copal y el incienso de olor penetrante que invaden todo el aire y que le dan un olor más místico y misterioso. Ya en la noche, las velas, los sirios o las veladoras son encendidas en espera de aquel ser querido que vendrá a visitarnos. Aunque la tradición varía, las velas, flores y comida para recibir a las almas que regresan es universal. También universal es el sentimiento de tristeza y pérdida, unidos por la alegría y por aquella oportunidad de revivir y recordar las creencias de todos aquellos que no pueden ser vistos, aunque sí los podemos sentir en espíritu.